No, y lo otro es que... Y yo les invito verdaderamente que nos ayuden con Marisela porque nosotros vamos a ese muro de contención Pero es que vecino, ya Dios suba y suba uno, bueno, es que ya yo le digo a uno Pero le digo una cosa Ha pasado Perdón, perdón, ¿quién está hoy aquí parado enfrente de su? Una persona que la distingue, nos distingue Pero le apuesto que soy y a mí no me votan nada Me ha pasado con consejos, me ha pasado con alcalde, me ha pasado con todo Pero póngale cuidado, doña María, quizás de ahí para allá, como usted les ha pasado Usted ha hablado con más gente, pero conmigo nunca Hasta ahorita vengo yo a decirle que me ayude Y le digo por qué, porque yo sí doy fe que hemos podido ayudar a muchísima gente Yo necesito ayudar a muchísima gente, necesito ser más amigos Por eso sí, pero en esa época es para lo menos Y yo el hecho no es que uno dice que esto es lo de menos Pero yo más bien lo miro es por la parte que pensemos a quién le vamos a aportar Pues yo le iba a ayudar a Azorrillo y pues no me van a... Y ahora fui y le pasé una carta a Marisela con número y todo No, mamita, mire, mire, las cosas con Marisela hacen Son conmigo aquí, pobre, sí me entiendes Y su mamá me dijo hable con mi hijo Sí, así se vota Este es el tarjetón de Marisela, aquí se marca, es la que estaba en la parte de abajo, mire Ah, solo ya está cansado de votar por esa gente, ya no Pero yo le invito en este momento, no es porque esté cansado Yo por ejemplo le colaboro, sí me entiendes, pero yo no es... Estos son todos los aliados? Sí, estos son el resto de candidatos a la gobernación Y Marisela está aquí en la parte de abajo en el tarjetón ¿Sí me entiendes? Ya no le hice, mira, no, color Ah, porque las dos están ahí a medio, medio, medio Mira, yo no tengo ni ganas, eso no puede, yo le colaboro a uno, no, nada Yo no tengo ni ganas Entonces, señora María, mire, yo le voy a pedir un favor Ayúdenos con Marisela Ayúdenos con Marisela Me colaboran y si no, no, me colaboran en algo y si no, no Pero mire, pero mire, pero mire, ninguno de los que están aquí le voy a votar si no que hay nada para el chino Pero venga, le digo algo, no es que lo que colaboran Lo que colaboran es lo que hay menos, yo comprar un voto lo compro Lo bonito es que usted tenga un sentimiento en el corazón que le va a llegar a Marisela porque realmente... No, vecino, mire Entonces yo, ¿cómo le colaboro si usted no lo va a votar a nadie? Venga, le digo, pasó. Yo pienso el tiempo, no sé por qué, ni colaborándole, ni colaborándole. Pero venga, espere, le digo, mire. A mí no me llega ni familia de nación, no me llega eso que el IVA, eso que allí, eso que aquí, no me llega eso. Por eso, don Mercedes, pero hoy en día tiene un amigo aquí que viene a decirle que nos colabora y que nos acude. Y me dice que es que yo no le voto, que eso no, nadie me da, que nada, pero si hasta ahora estamos conociendo y le estoy pidiendo una colaboración, que me ayude con un voto. Y aquí para votar le digo la verdad. ¿Cuál es? Yo no sé leer, mis hijos tendrán su estudio, mi hija, mis hijos. Yo no sé leer. Hay un arrecho porque... Pero mire, señora María, ¿cómo se va a equivocar usted cuando mire una mujer de camisa rosada con un hombrero abajo del Partido Centro Democrático? ¿Qué pérdida va a tener? Pero, ¿así viene así? ¿Así viene? Así viene, todos van a estar con color, aquí va a estar, mire, aquí están todos los candidatos. Y ahí va a estar, en la parte de abajo del voto, del voto en banco. O sea, ahí no hay pérdida ninguna, doña María. Y yo le colaboro con... Mira, estos 100 mil pesos los doy no es comprándole un voto. No, mire, porque mire, 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 ponga, míreme, porque usted ni siquiera me mira. Es porque yo le estoy pidiendo un favor de que nos apoye, pero que usted tenga también esa conciencia de ayudarnos, porque es lo mejor que le conviene al Departamento. Porque para comprar votos yo voy, me paro, pues ahí empiezo a votar plata y estoy comprando votos. No, yo ando buscando esos amigos, que hacer amigos, ¿me entiende? Que yo tenga confianza en usted, que usted y cabrón en la administración de colaboradores también. Necesito que me ayude con una unidad productiva, necesito que me ayude por ahí con un mejoramiento de vivienda. Usted sabe que yo... Bueno, mi patrón, ¿cómo le va? ¿Qué más vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Entonces, ¿qué es la situación, señora María? Sí, que le colaboren a uno, que le ayude. ¿No es que cayó para acá, te diga, regos? Oye, que saque de Roma. Sí. Entonces, ¿eso es lo que pasa, señora María? Bueno, con su merced eso, ¿y por cuál? No, yo después solamente por gobernación. Yo vengo a hablar de eso. Yo no me interesa que usted le vote a los candidatos a la alcaldía, el que usted quiera. Solamente gobernación. ¿Será que como voy, voy mal? Mal, ¿por qué, mamá? Con el hombre... Pues ahí sí. Pues es que hay dos, mire. Yo estaba entre Garzón y Sergio y Cetina, todos los muchachos. Ahí sí, mamita, yo la dejo a su conciencia, porque yo no puedo ir a decirle que este es el que va a ganar o aquel. Yo hablo solamente por nuestra próxima gobernadora, por Maricela Asunyendo, la situación desde el departamento. Yo me llevo... Sí, señor. Yo, ¿sabes qué? Yo me llevo, te voy por ahí. Sí, toca hacerle por ese lado, mi patrón. Usted sabe que no podemos entregar el departamento a la izquierda. Ya de ahí no me tuerzo. ¿Allá dan unos papeles de estos? Sí, claro, ya entre usted vota, ya le van a dar tarjetón y usted vota. Sale así. Sí, sale, dale, dale, sale, sale Maricela con el partido dentro del mercado. Y háblele, mi cursito Pedrín. Damos el botico al sorrito, le quitamos. Mi curso Pedrín va de frente con nosotros también, porque conocemos cómo es la situación del departamento y del país. Es que uno tiene que más o menos ver... Analizar. Analizar la persona que sí va a ayudar a esto, porque vienen otros alagartos y esos, nosotros los colaboramos. Los montamos allá para que ellos... ¿Sí? Ay, que dicen que el zorro, que si gana, no joder más. ¿Quién está detrás del zorro? Toda la corrupción que tenía, que no había devuelto nada detrás del Negro Pérez, Julio Ramos, Nelson Mariño, Fernando Hernández, todos han salido a la cárcel. La maquinaria antigua. ¿La maquinaria? La maquinaria antigua. ¿Y entonces? ¿Cuáles ocho años? Yo soy en la paveta, pero...